Y otra vez triunfará Nicaragua. Al ritmo de chicheros y con la alegría de vivir en paz, se realizó una caminata con la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Matagalpa y su militancia aperturaron la campaña electoral este pasado 20 de septiembre, en donde los aires de victoria ya se sienten en nuestra ciudad. Precisamente, corazón, en la casilla 2, por la casilla del pueblo, para que haya más desarrollo, más bienestar para todos los jóvenes nicaragüenses. ¿Y qué te parece que este año para las elecciones el único candidato sea el pueblo y el Frente Sandinista? Me parece muy positivo porque en realidad el Frente Sandinista es el partido que se ha interesado por los pobres. Porque nos han ayudado con la clase, con el estudio, con el anciano y todo eso. Yo me siento dichosa porque volvemos a estar en el poder y le doy gracias a Dios porque está este presidente y los toma en cuenta como jóvenes. Pues claro, todos en la dos, todos comprometidos y conscientes con el único candidato, como el candidato del pueblo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El pueblo presidente, el pueblo alcalde, el pueblo ha gobernado nuestro país. ¿Y qué te ha patecido el protagonismo que han realizado los jóvenes, jugando este papel en todos los programas que ha realizado nuestro gobierno? Pues es la realidad que vivimos, nuestro comandante nos ha dado el papel protagónico a la juventud, la juventud comprometida, la juventud comprometida con el pueblo, con el poder ciudadano, con los estudiantes, con toda la juventud de toda Nicaragua. La caminata fue encabezada por la juventud sandinista y por la fórmula que representa al pueblo matagalpino en esta contienda electoral, encabezada por el ingeniero Sadra Celedón y la compañera María Elena Ocampos. En las dos, en las dos, vamos a votar por el pueblo de Matagalpa, por las familias matagalpinas, por más proyectos, por más calles para el pueblo, por más planes de techo, por más salud, por más educación, por más vivienda, por más bonos productivos, por más fuentes, por más escuelas, en fin, por más progreso para todos los nicaragüenses. Porque para la población, ¿quién es el candidato de este año? El candidato del pueblo de Nicaragua, el pueblo de Matagalpa y el Frente Sandinista de Nación Nacional. Vamos a seguir construyendo la felicidad de nuestro pueblo, junto con nuestro pueblo, dirigido por el Frente Sandinista. La caminata que salió del Centro Cultural Héroes y Mártires hasta llegar a la casa cuna del fundador del Frente Sandinista, comandante Carlos Fonseca, ahí lo esperaban empresarios, transportistas, comerciantes, mujeres y la juventud, que demostraron su respaldo para este próximo 4 de noviembre. Y por supuesto, nosotros, nuestro compromiso de siempre, de luchar cada día más, de mejorar las condiciones, de dar a nuestro pueblo lo mejor, de restituir esos derechos. Nos comprometemos y respaldamos al candidato del FSLN para seguir desarrollando económica y socialmente a nuestro querido municipio de Matagalpa. ¡Viva nuestro héroe de Mártires! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva el Comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva el comerciante y empresario! En esta campaña electoral donde el único candidato es el FSLN, se trabajará fuertemente para conquistar el triunfo en estas elecciones y para que los programas y proyectos de nuestro gobierno sandinista continúen llegando a nuestro municipio. ¡Viva el Frente Sandinista! 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 ¡